¡Canti y gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos camaradas, usuarios y usuarias de Suprema Escuela de Cuadros. Bienvenido a otra jornada más de nuestro programa de formación. El día de hoy estaremos desarrollando nuestro programa número 131 de nuestra serie. La cual desarrollaremos un texto escrito por el camarada Ho Chi Minh en 1924. El cual tiene como nombre Informe de las Cuestiones Nacionales y Coloniales en el V Congreso de la Internacional Comunista. Para eso está aquí la compañera Cira Pascual, mi persona Carlos Rodríguez, la compañera Teis Rodríguez y el profesor cubano Robert Sardoya, que nos estará de alguna u otra forma orientando en la profundización de este texto y un poco que vayamos abordando cuáles son esos elementos importantes y actuales. Le vamos a dar de inmediato el derecho de palabra. Bienvenido profesor. Nos gustaría que nos pudiera hacer tal vez un contexto histórico y la importancia incluso del camarada Ho Chi Minh pues como líder de la Revolución Milánita. Sí, muchas gracias. Sin duda, Ho Chi Minh es uno de los grandes revolucionarios de la historia universal. Grande entre grandes. Se le conoce como el incansable combatiente contra el imperialismo francés, contra el imperialismo japonés, contra el imperialismo norteamericano, como el orador ardiente en las tribunas de la Tercera Internacional de la Internacional Comunista, como quizás el combatiente revolucionario que de una manera más consecuente y con mayor énfasis desarrolló la concepción leninista acerca del problema colonial y de las relaciones entre las luchas por la revolución proletaria mundial y la lucha de los pueblos oprimidos por su liberación. Se le conoce también como poeta. Se le conoce como la figura más prominente de la historia de ese pueblo tan antiguo como es Vietnam. No siempre se ha profundizado en su pensamiento. Digamos que, al menos en nuestro medio, se le conoce más como un hombre de acción, como un extraordinario revolucionario, conductor de pueblo, como un combatiente excepcional y se le conoce un poco menos a partir de su pensamiento, a partir de sus escritos políticos. Este trabajo que se ha seleccionado, pudieron haberse seleccionado otro, integra un conjunto de textos, discursos, artículos que se conservan del camarada Ho Chi Minh entre los años 20 y 30, donde el foco fundamental de su análisis era justamente la cuestión colonial. Cuando aquello él escribía con el seudónimo, Ho Chi Minh tampoco es su nombre. Ese es un nombre de guerra, de combate, que él, si mi memoria no me traiciona, comienza a utilizar a partir del 41, cuando crea el Viet Minh para la defensa de Indochina contra el colonialismo japonés. Lo que significa el que ilumina. En el momento en que él escribe esto, utilizaba el seudónimo de Guyen Aikwok, que significa Guyen el patriota. Eso yo creo que no debe pasar por alto. Veníamos de una época en que en nombre de la defensa de la patria, se había creado la mayor carnicería de la historia de la humanidad, que respondía al nombre de la gran guerra, luego empezó a llamarse la primera guerra mundial, 10 millones mínimo de muertes. Los proletarios, los trabajadores, los campesinos, la gente humilde de una u otra nación, matándose entre sí, bajo las consignas de la defensa de la patria. Son conocidas las posiciones categóricas de Lenin con respecto a la salida de Rusia en particular, de la guerra mundial, sus consignas pacifistas. Más que pacifistas, sus consignas de transformar la guerra imperialista en guerra civil, es decir, en guerra de los proletarios contra sus propias juzguesías. Venía de lejos la tradición desde el manifiesto comunista, se referían ellos ante todo a los proletarios de la Europa metropolitana, por decirlo de alguna manera, de que los proletarios no tienen patria. Y más allá de cualquier discusión que puede suscitar la corrección o no de esta idea, que en su momento y dirigida a quienes estaban dirigidas, yo la considero correcta, de lo que se trata es tomar conciencia de la diferencia entre el patriotismo o el nacionalismo de una nación oprimida y el patriotismo y el nacionalismo de una nación opresora. Esa distinción es raigar en Lenin, no es lo mismo el nacionalismo de la nación que oprime, que tiende al chauvinismo, a ideas de superioridad nacional, de superioridad racial, que el nacionalismo de un pueblo esclavizado. ¿Quién le podría decir a un hombre sensible como Ho Chi Minh que él no tenía patria? Su patria era Indochina y más allá que Indochina era el mundo colonial vasto de un puñado de potencias imperiales de la época. Estamos hablando de Inglaterra, incluso de aquellas que se decían paladines de la democracia representativa, liberal burguesa. Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Holanda, de Bélgica, de España, de Italia, de Portugal, siete potencias coloniales europeas. Estamos hablando en Asia, de Japón, país del llamado capitalismo tardío, y en América de los Estados Unidos. Un grupo muy reducido de países, con una extensión conjunta de Ho Chi Minh, en otros escritos, hace esos estudios, hace esos cálculos minuciosos, de no mayor de 12 millones de kilómetros cuadrados, 11 millones y tanto de kilómetros cuadrados, buena parte de los cuales los aportaba los Estados Unidos, que todavía no era ni remotamente la mayor potencia imperial, ese honor les correspondía a Inglaterra y a Francia. Y una población de algo más de la mitad de la población de los países colonizados. Hablando en nombre de la democracia, desarrollaban una política imperial que eriza nada más de conocer de ella. Las páginas de Ho Chi Minh al respecto son vívidas. Ho Chi Minh era un poeta, además. Describe los horrores del colonialismo, describe lo que era tratar a seres humanos como bestias, describe la humillación de la mujer, describe el racismo feroz, describe las situaciones de embrutecimiento dirigido y de exterminio masivo y genocida de los pueblos, obligados a consumir alcohol y opio. Cita cartas en las cuales un gobernador exige que se sigan creando casas de opio y alcohol. País donde, por ejemplo, 1500 casas de expendio de opio y alcohol y 10 escuelas. A Nuyen, el patriota, no se le podía decir que él no defendiera los derechos de las nacionalidades oprimidas. Yo pienso que, antes de ceder la palabra, yo pienso que sin duda Ho Chi Minh fue el más ardiente, el más consecuente defensor, propulsor de la concepción leninista de la relación entre la lucha del proletariado en los países metropolitanos y la lucha de los pueblos oprimidos en las colonias. Y sobre esto verse este texto y un conjunto de textos, repito, que Ho Chi Minh publicó, aquí hay una edición cubana de escritos políticos de Ho Chi Minh, de la editorial de Ciencias Sociales, del año 1973. Hay una edición más reciente, del 2012 creo, de este texto con otros añadidos que realiza el Partido del Trabajo de México, de escritos políticos de Ho Chi Minh. Está dividido por secciones y la primera sección, comprendida entre el 20 y el 30, selecciona justamente los textos más significativos que dijera Ho Chi Minh. De modo que es una cuestión de justicia histórica, de actualidad extraordinaria, porque han cambiado las formas del colonialismo, no ha desaparecido el colonialismo y de comprensión de toda una época decisiva para el desarrollo de la historia universal, los años 20 y 30, en Europa en particular, en la Unión Soviética en particular, que marcaron la comprensión del socialismo, pautaron un tipo específico de socialismo, que luego tendió a universalizarse, que luego tendió a convertirse en modelos. Sin la comprensión del lugar que ocupa el mundo colonial en ese proceso, yo creo que el cuadro está muy incompleto. Nadie como Ho Chi Minh, para iluminarlo, es mi opinión. Un poco en lo concreto del texto, se pudiera plantear entonces, que ese texto es una crítica también de las políticas de los partidos comunistas para el momento, con su relación a las colonias. ¿Cómo se pudiera profundizar allí el análisis? Viendo que él entra con esa posición marcada en contra de lo que ha sido, por ejemplo, el Partido Comunista Francés, de su política con las colonias, donde no ha habido un llamado a la revolución y a la emancipación de los obreros en las colonias, y rescata, y se asume como un leninista, rescatando las propuestas de Lenin de las colonias. Profesor, si yo puedo aportar allí algunos elementos para que vayamos desarrollando en cuanto al texto. Básicamente, como dice la compañera Thais, se centra en un error de algunos partidos comunistas en un momento determinado. el no comprender como fundamental la lucha anticolonial de los pueblos que están siendo colonizados. Y allí entra un elemento importante, que es el desarrollo de la aristocracia obrera en el centro, la relación entre centro y periferia, y el desarrollo de esa clase, que, dado sus privilegios, no comprende la necesidad de la unidad en cuanto a la lucha de clases. Sí. Bueno, más que una crítica a los partidos comunistas europeos, en particular a francés y al inglés, esto es una autocrítica. ¿Por qué? Porque Ho Chi Minh es miembro del Partido Comunista Francés. Ho Chi Minh participó en la fundación del Partido Comunista Francés. De modo que él no se sitúa desde fuera, como el francotirador, sino desde dentro, y a sus propios compañeros, y a la propia práctica de su propio partido, les dirige críticas con el único objetivo de perfeccionar el trabajo y dirigirlo en la dirección que él considera correcta y adecuada. Efectivamente, hay una crítica desembozada a la práctica existente. En primer lugar, al silenciamiento del problema colonial por parte del partido. Ahí él establece incluso una comparación con los diarios de la burguesía y el diario oficial del Partido Comunista Francés, hasta hoy, Le Humanité, y muestra fehacientemente, en varios trabajos, cómo aquellos tratan mucho más extensamente el tema colonial que el Partido Comunista Francés. Habla de cómo la burguesía ha tomado conciencia de la relación inseparable entre el problema nacional, en este caso, el problema de la nación francesa, y el problema colonial. Y piensa que los camaradas del partido no han entendido eso como lo ha entendido la burguesía. Muestra cómo utilizan todos los medios a su alcance, desde discursos, periódicos, exposiciones, una temprana comprensión del papel de la comunicación, de lo que hoy llamamos medio de comunicación, de la propaganda, en crear conciencia, y, irónicamente, una suave y dulce ironía propia de ese espíritu grande. Dice, por ejemplo, que si un aviado francés realiza el heroísmo de ir desde París a Indochina, en aquella época, hacer una proeza en el desarrollo de la aviación, eso, Le Humanité, el periódico del partido, lo reflejaba y no reflejaba cómo aviones del colonialismo imperiales dejaban caer sus bombas sobre el pueblo vietnamita. Para poner ejemplos, les llamaba la atención muchas cosas. Hay un error, Craso, hay otro error que él supone, que él indica, es la creencia bastante extendida, en el mejor de los casos, allí donde, pese a todo el mundo colonial, se hacía acreedor de atención de que primero se imponía la liberación del proletariado en las metrópolis coloniales, es decir, la realización de la revolución socialista, en este caso, en Francia, y que luego los proletarios liberados y en ejercicio de la dictadura del proletariado irían a liberar a las propias colonias. Ho Chi Minh a eso le opone la indisolubilidad de ambos problemas. Son dos momentos de un mismo problema, de una misma relación, los pueblos esclavizados de las colonias y la esclavitud asalariada en las metrópoles. Me hace una señal, después del receso, continúo con el tema de la crítica a las políticas imperantes en los PC, en los partidos comunistas europeos de la época. Bien, profesor, gracias. Estamos en Escuela de Cuadros, de vuelta, ya volvemos con la discusión sobre este texto importante de Ho Chi Minh. ¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros y estamos leyendo y discutiendo con el profesor Rubén Sardoya un texto de Ho Chi Minh, bueno, en realidad un discurso y en este discurso se toca el tema de la cuestión colonial. Antes del corte, el profesor Rubén nos estaba exponiendo algunos de los problemas y errores en los partidos comunistas en aquel momento, en 1924, en relación a la cuestión colonial. Profesor, si pudiese continuar. Sí, gracias. Bueno, hicimos referencia al silenciamiento de la cuestión colonial. Ahí Ho Chi Minh identifica el primer error. Hicimos también referencia a la idea bastante extendida de que se imponía primero la liberación del proletariado en los países metropolitanos para que luego para que luego ese proletariado va haciendo ejercicio en la dictadura del proletariado pasar a liberar a las colonias. Ho Chi Minh insiste en que eso no es así, que se trata de dos caras de una misma moneda, que no se trata de dos problemas, sino de un único problema de la revolución socialista mundial que tiene una cara mirando hacia las metrópoles y otra hacia el mundo colonial. Y él llama la atención también muy brevemente sobre lo que él llama la posición del nihilismo nacional característica de Rosa Luxemburgo. Con respeto se opone a la oposición si me permite la utilización del mismo término de Rosa al principio de la autodeterminación de las naciones conocida la polémica célebre particularmente entre Lenin y Rosa Luxemburgo al respecto. Rosa llegó a decir que que Ucrania era una invención de intelectuales. Esa es la realidad. El problema es muy complejo pero aquí no es el lugar de utilizarlo. Ho Chi Minh defiende categóricamente la posición leninista. De hecho reitero pienso que las ideas esenciales de su pensamiento aparecen en Lenin. Él las desarrolla, las defiende y las convierte en un instrumento conscientemente utilizado de la acción revolucionaria en particular en su lucha revolucionaria en Indochina. Por supuesto Ho llama la atención sobre las grandes dificultades que existían en la época para que los partidos comunistas tomaran una política consciente hacia el programa de la colonia. Primero la enorme extensión de las colonias. Las decenas de lenguas que se utilizaban la dificultad incluso para encontrar traductores que se dispusieran además de los vicios de las traducciones que se dispusieran a traducir literatura revolucionaria. Llama la atención sobre la indiferencia que era sobre lo que tú llamabas la atención la indiferencia del proletariado de las metrópolis hacia los pobladores del tercer mundo y dice así sencillamente que hay muchos obreros que consideran que las colonias dicen más o menos así son espacios donde hay mucha tierra bajo los pies mucho sol sobre las cabezas palmeras y hombres de color que era el término ya con una carga discriminatoria que se utilizara como si los llamados blancos europeos no fueran descoloridos la ignorancia a la cual incluso de forma dirigida se tenía a los pueblos de las colonias sometidos a una propaganda anticomunista feroz que hacía que los proletarios ni entendieran los trabajadores de las colonias ni entendieran bien lo que quería decir comunismo y bolchevismo y bien lo identificaran con la destrucción total del orden existente o bien lo identificaran con el nacionalismo y Joe llama la atención sobre los peligros que entrañan ambas posiciones Joe llama la atención sobre los prejuicios existentes por un lado en los proletarios de los países metropolitanos y por otro en los llamados nativos de las colonias los primeros consideran a los segundos seres inferiores así lo dice poco más que folclórico y los segundos ven en los primeros a explotadores no logran una conciencia de clase lo suficientemente desarrollada que los permite identificar de sus explotadores y por último llama la atención sobre la enorme represión existente contra cualquier intento de aplicar la solución que le encuentra es la propaganda el trabajo sistematizado habla de incluir sistemáticamente una columna en el diario del partido para tratar los temas coloniales habla de enviar de captar para la para la causa revolucionaria a los pobladores de las naciones oprimidas habla de enviar a estos a la conocida como universidad del oriente ahí una de esas traducciones dice como unita pero la la universidad del oriente en el territorio de la extinta unión soviética habla de toda forma de de propaganda para poder en primer lugar estremecer conciencia hacer que se tome conciencia por parte de los trabajadores de los países desarrollados del sufrimiento dice infinitamente más que el de ustedes de estos pobladores en la en el mundo en el mundo colonial esta es una posición leninista consecuente si profe en ese sentido me gustaría un poco este bueno reivindicar ahí el 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 como como un defensor digamos del del leninismo en este sentido hay un texto que él escribe dos años antes del que estamos tratando el día de hoy que se llama algunas consideraciones sobre la cuestión colonial hay un sector un espacio aquí donde él dice en sus tesis sobre la cuestión colonial Lenin estableció caramente que los obreros de los países colonizadores están obligados a prestar activamente la mayor asistencia a los movimientos de liberación de los países sometidos con este fin los obreros de la metrópolis deben saber lo que es realmente una colonia deben estar al tanto de lo que sucede allí y del sufrimiento entonces en ese sentido profesor me gustaría un poco su valoración en torno al tema de la colonia que profundizáramos un poco para como en sentido pedagógico para los compañeros que nos escuchan y que nos ven que podamos definir un poco qué es el colonialismo qué es la colonia y un poco si se mantiene la misma perspectiva del colonialismo de la época de Ho Chi Minh al que vemos actualmente y un poco llevando la conceptualización de América Latina no es conocida la idea de Marx la frase de Marx acerca de que el capitalismo nació chorreando sangre y lodo por todos sus poros nació chorreando sangre y lodo en el interior de los países capitalistas y nació chorreando aún más sangre y más lodo en las colonias hubo un proceso de acumulación originaria del capital tengo entendido que aquí se discutió el capítulo 24 el primer tomo del capital donde se describe con tinte verídico y muy muy impactante además del rigor conceptual lo que significó la disociación de los antiguos siervos de la gleba de sus medios de producción y su convención en proletario y existen múltiples textos donde tanto Marx como Engels y Lenin con tanta mayor fuerza hablan de la llamada cuestión colonial como la fuente nutricia del desarrollo capitalista la principal fuente nutricia del desarrollo capitalista fue y sigue siendo la explotación colonial Joe llama la atención con énfasis sobre eso dice la víbora capitalista se nutre fundamentalmente más aún que de la explotación de los trabajadores en sus propios países de la explotación de ese mundo un fenómeno que se potencia con el imperialismo Lenin llama la atención en particular en su conocido libro sobre el imperialismo fase superior del capitalismo como los países imperialistas el nuevo y moderno imperialismo de naturaleza esencialmente económica pero que no excluía las brutalidades políticas que describe con vívidos colores Ho Chi Minh hace que los estados de los países imperialistas se lleguen a convertir en estados rentistas Lenin habla del parasitismo y ese es un proceso que ha seguido desarrollándose hasta la actualidad un proceso de de parasitismo de los países capitalistas desarrollados a partir de la de la succión de las riquezas de la mano de obra de los países y de la fuerza de trabajo de los países subdesarrollados yo les decía que el cuadro que dibuja Ho Chi Minh varios de sus artículos realmente amerita ser estudiado amerita ser estudiado se habla mucho más de cualesquiera errores u horrores de lo que se conoce como estalinismo los hulags la represión y los mismos que hablan esto parecen haber silenciado los errores que por esa misma época y desde mucho antes venían desarrollando los grandes países líderes de la democracia liberal burguesa sobre sus colonias crímenes que realmente no desmerecen nada de los crímenes de la inquisición esclavización de los trabajadores expropiación de las tierras más fértiles confinación de los trabajadores en particular campesinos de indochina y de áfrica en las peores tierras gravámenes e impuestos progresivos sin tomar en consideración catástrofes naturales que hacen imposible el cultivo reclutamiento forzoso para los ejércitos sobre eso 8 mil llama la atención con particular fuerza y pregunta ¿ustedes creen realmente que el proletariado en francia pudiera llegar a triunfar en una revolución socialista si los 250 mil soldados negros de áfrica se les enfrentan del lado de la barrigada pone ejemplo de la utilización de los soldados de los países colonizados como rompehuelgas obligados a servir de rompehuelgas pone ejemplo de como utilizaron soldados indochinos para agredir a la naciente república socialista soviética unión de república socialista soviética por el oriente aparte de que describe todos los sufrimientos de esos seres humanos obligados a servir a una supuesta madre patria ese término lo utiliza Ho Chi Minh con una profunda ironía y un profundo dolor a una supuesta madre patria a decenas de miles de kilómetros de su territorio natal los subterfugios la forma en que se escapaban los subterfugios que utilizaban para fingirse enfermos digamos con contibir la situación de la mujer el irrespeto profundo a la dignidad humana de seres que eran considerados sencillamente como animales o como diría Aristóteles instrumentos instrumentos parlantes si me preguntan si esa situación ha cambiado yo creo que ha cambiado en su forma en su esencia no ha cambiado yo creo que el colonialismo de viejo tipo ha retrocedido de manera gigantesca aquí en América tenemos el caso de Puerto Rico pero han surgido nuevas formas en el colonialismo Lenín desarrolló toda una teoría acerca de lo que son las colonias y las neocolonias las semicolonias era el término que lo utilizaba de capital transnacional yo creo que hay dos pares categoriales que son indisolubles colonialismo capitalismo y neocolonialismo imperialismo una situación de libertad formal de independencia política formal y de sometimiento y de extracción sistemática y de destrucción de la savia vital de las antiguas colonias por parte de las metrópoles neocoloniales de las metrópoles imperialistas los métodos han cambiado las formas han cambiado se han vuelto más sofisticadas más engañosas pero en esencia se trata de la misma relación de subordinación nacional se trata basada en principios racistas basada en principios de extorsión y explotación de la fuerza de trabajo de las colonias en la distinción de seres humanos de diferentes categorías y en el irrespeto profundo a la cultura a las tradiciones al sentido de la vida y de la historia de los pueblos colonizados de ahí la actualidad de textos como este profesor vamos a ir a un corte y me parece fundamental lo que usted mencionaba en ese sentido yo voy a leer una cita que tiene que ver con esta necesidad de los trabajadores podríamos decir los países desarrollados o del centro de solidarizarse con los trabajadores de la periferia según Lenin el triunfo de la revolución en occidente exige la solidaridad con las colonias y los pueblos oprimidos en su lucha de liberación contra el imperialismo y la cuestión nacional en solo una parte y solo una parte de la lucha revolucionaria del proletariado también en cuanto a esta cita quería mencionar que y a su relevancia que también hoy día hay colonias Puerto Rico sigue siendo una colonia Euskal Herria el País Vasco también es una colonia bueno cuando volvamos continuamos discutiendo este rico texto de Ho Chi Minh ya volvemos estamos de vuelta con Escuela de Cuadros estamos leyendo estudiando con el profesor Rubén Sardoya un texto o un discurso de Ho Chi Minh de 1925 sobre la cuestión colonial y en ese sentido la compañera Tais Rodríguez tenía una pregunta para el profesor bueno un poco en relación con la vigencia de la propuesta de Lenin y Ho Chi Minh sobre la cuestión colonial un poco el rescate de esa propuesta para América Latina lo hicieron Fidel y el Che haciendo la revolución en Cuba y esa propuesta clara del Che de crear dos, tres muchos Vietnam y seguir haciendo la revolución en el resto de América Latina ¿cómo se pudiera profundizar allí en cuanto a esa propuesta y la vigencia que hay? Sí, bueno ya decíamos que el colonialismo había cambiado de forma pero que su esencia su sustancia en la época del imperialismo siguen siendo las mismas sigue siendo la explotación de la fuerza de trabajo mucho más barata de las colonias la extracción de materias primas y su evolución en forma de productos manufactureros manufacturados mucho más caros y sigue siendo la subordinación política y el aplastamiento cultural de esas naciones yo pienso que Ho Chi Minh fue un pionero con Lenin la revolución entró en lo que nosotros llamamos hoy el tercer mundo entró en un país de escaso desarrollo capitalista pero era el más grande imperio del mundo junto con el imperio inglés que era el imperio zarista por primera vez Ho Chi Minh en Indochina Mao Zedong en China desarrollan movimientos revolucionarios marxistas comunistas triunfantes en las antiguas colonias era la idea de irle cortando si se me permite la imagen ya un poco manida los tentáculos al pulpo imperialista era la idea de que el capitalismo vivía esencialmente a costa de la explotación de las colonias donde encontraba sus principales fuentes vitales en la expresión de Ho Chi Minh por lo tanto no como única forma de lucha y no absolutizando la lucha de los países colonizados contra las metrópolis coloniales como única forma de lucha revolucionaria pero si insistiendo en que sin esa lucha no podía darse al trasto con el imperialismo y más aún con el capitalismo que la sola lucha de los proletarios de los países desarrollados era insuficiente que no se trataba de dos luchas sino de la misma lucha contra el capitalismo mundial en dos escenarios diferentes y que para ello se requería la unidad son conocidos los esfuerzos de los imperialistas de los capitalistas de comprar a sus víctimas asalariadas y a sus víctimas esclavizadas comprarlos tanto en las metrópolis como comprarlos en las colonias son conocidos los éxitos parciales que han obtenido siempre parciales que han obtenido en este sentido el engaño sistemático de la clase obrera la hegemonía que han logrado ejercer es decir el consenso de los dominados con la dominación del capital a través de una multiplicidad de formas y métodos de influencia ideológica que genera falsa conciencia en sus víctimas asalariadas a través de la creación de sectores que se conocen con el término de aristocracia obrera que son un caballo de Troya en el interior del movimiento obrero a través de la absolutización de los métodos de lucha económica frente a los métodos de lucha política en los sindicatos que conduce a la convención de los sindicatos en apéndices del dominio capitalista y de no de todos sindicatos por supuesto los llamados sindicatos amarillos y de las élites obreras que dirigen esos sindicatos en cómplices de la explotación capitalista es conocido que es buena parte del bienestar parcial y en nuestra época cada vez más amenazado del que en determinado momento han disfrutado trabajadores de los países capitalistas desarrollados está basado también en la explotación colectiva en la explotación nacional de los pueblos oprimidos Ho Chi Minh no habla de que esta es la única forma de lucha Ho Chi Minh habla de que son dos momentos de un mismo proceso revolucionario que han de ir simultáneamente que han de avanzar en un principio en la realización práctica del internacionalismo proletario y el internacionalismo de los trabajadores como un principio básico del movimiento revolucionario mundial en este sentido efectivamente la revolución cubana también es un vivo ejemplo diez años después del triunfo de la revolución china que es del 49 la creación de la unos 15 20 años después de la independencia y de la creación de la república democrática de vietnam que después fuera dividida en vietnam del norte y vietnam del suelo artificialmente por los imperialistas y es a toda la epopeya revolucionaria más heroica del siglo XX a nuestro juicio que infligió la derrota más bochornosa que ha sufrido el imperialismo no solo el francés el japonés el norteamericano en su historia al costo de más de 4 millones de vietnamitas para quienes el nombre de Ho Chi Minh es un símbolo hay que conversar con un vietnamita y pronunciar el nombre de Ho Chi Minh un vietnamita bien nacido como se dice y mirarle a los ojos lo que significa el nombre de Ho Chi Minh en ese sentido Ho Chi Minh fue un pionero y en este sentido continuadores de esa obra en otros escenarios en particular en América Latina en Cuba en particular son la plía de revolucionarios cubanos liderados por Fidel Castro entre los cuales ocupa un lugar singular la figura del comandante Ernesto Che Guevara era su batalla permanente la batalla de dar la lucha donde le correspondía en el lugar que le correspondía en esa periferia capitalista en nuestros pueblos neocolonizados en nuestros pueblos preferidos ellos decía Fidel con respecto a los revolucionarios cubanos de 1868 ellos hubieran sido hoy como somos nosotros nosotros entonces hubiéramos sido como ellos creo que Chávez podría decir lo mismo con respecto a Bolívar ahí está hablando de distancias temporales pero hay distancias espaciales nosotros en los países neocoloniales haríamos lo que los grandes revolucionarios comunistas han hecho en los países metropolitanos y ellos harían en nuestra situación lo mismo se parte de una convicción se parte de un método de análisis de la realidad y se parte de una decisión de lucha correcto yo creo que eso le da vigencia yo creo que el imperialismo sigue explotando simultáneamente a los obreros de sus países y a los países neocoloniales y en una época donde las contradicciones cada vez más agudas que entorpecen sus movimientos en particular el crecimiento de los gigantescos monopolios transnacionales que se han convertido en el sujeto fundamental del mundo contemporáneo y han convertido a los seres humanos en simples hojitas que mueven a su antojo el viento de la ganancia capitalista cada vez resultan más incapaces de incrementar su valor y generan todo tipo de situaciones morbosas que hacen cada vez más necesaria esa lucha mancomunal Profesor hay un elemento que me parece bien importante en el texto que es cuando habla en relación a la miseria que sufren los pueblos en las colonias la necesidad de bueno por principios solidarizarse con ellos pero que además si no hay un compromiso real ellos pueden ser captados por lo que llama grupos de tipo democrático liberal asociaciones de derechos humanos y eso tiene mucha vigencia hoy día allí nos llama podríamos decir que esto es un llamado al internacionalismo a la necesidad que desde cualquier espacio revolucionario nos comprometamos con otros pueblos con otros pueblos que están siendo explotados y sometidos allí entonces nos puede tocar ese punto fundamental el punto del internacionalismo y la posibilidad de que los pueblos explotados sean captados por proyectos pequeños burgueses o burgueses si no nos comprometemos realmente con sus luchas así es se ha dicho reiteradamente la la política como la naturaleza huye del vacío espacio que no copamos nosotros espacio que copa el adversario silenciamiento por parte nuestro de la situación colonial y de la situación de los países neocoloniales es ceder ese espacio de lucha y de combate tan vital tan necesario a la burguesía a la learquía al capitalismo mundial que no duerme que no duerme y cuya fuerza sobre todo en el plano político y plano ideológico no puede ser bajo ningún concepto subvalorada por grandes que sean sus dificultades en términos económicos tanto más hoy con los poderosos medios de comunicación que disponen que son se ha dicho reiteradamente medios de comunicación medios de embrutecimiento medios de crear sueños y paraísos inexistentes medios de socializar los sueños y y al mismo al mismo tiempo que que socializan la miseria el tercer mundo es una una arena de combate de todas las grandes ideologías del mundo contemporáneo y junto a a movimientos revolucionarios de inspiración diversa incluidos los movimientos revolucionarios y de inspiración marxista te encuentras cualesquiera tipo de movimientos te encuentras representantes del liberalismo más rancio del neoliberalismo más rancio te encuentras representantes de fascismo y de experiencias prácticas filofascistas o muy cercanas al fascismo te encuentras todo tipo de reproducciones a veces hasta caricatures de las ideologías del mundo porque hemos sido colonizados culturalmente y seguimos colonizados culturalmente y nuestras élites intelectuales siguen mirando hacia hacia el occidente en relación con eso la propuesta para este momento de Ho Chi Minh fue esencialmente la propaganda la información y la formación para esos pueblos oprimidos en las colonias usted lo mencionaba la necesidad de que el periódico dedicara una parte importante a eso ¿qué vigencia tiene esa propuesta ahora cuando vemos y hablábamos del tema de la cultura y todo el impacto que tienen los medios de comunicación en la actualidad ¿qué vigencia tiene para nosotros como revolucionarios empezar a generar esa contrainformación y esa propaganda para los pueblos oprimidos que reconozcan el socialismo como la forma de liberación el compañero Fidel tiene más de 10 años insistiendo en que la principal batalla que tenemos por delante es la batalla de las ideas la batalla del pensamiento que las revoluciones se ganan y se pierden en el pensamiento y en el corazón de los seres humanos que no podemos cansarnos de transmitir y de sembrar ideas que la lucha tiene que ser irreconciliable que la lucha tiene que ser implacable que en esencia existen dos grandes ideologías en el mundo contemporáneo la ideología burguesa y la ideología de lo que Dostoyevsky llamaba humillados y ofendidos de los prederidos de los olvidados de los explotados de los explotados la idea de que la batalla tiene que ser en el plano cultural y que tenemos que utilizar hacer girar contra la propia burguesía los instrumentos que ha utilizado para dominarnos a nosotros los medios de comunicación incluyen la prensa la prensa radial la prensa escrita la prensa televisiva el internet ocupar todos los espacios y dar la batalla frontal en última instancia la justicia nos asiste es la justicia de dos terceras partes de la población del planeta cuando se considera los pobladores de los países de las antiguas colonias si a eso le suma los obreros y los trabajadores explotados en los países coloniales estamos hablando de nueve de cada diez habitantes del planeta como mínimo la batalla es de ideas la batalla es de cultura la batalla es de pensamiento así decía Martí de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace ganemos la pensamiento en ese camino yo creo que tenemos en Ho Chi Minh en su pensamiento en su ejemplo en su vida dedicada no solo a hablar de dar propaganda sino a fundar el mismo fundador de la juventud comunista de Indochina fundador del partido comunista de Indochina fundador del Viet Minh el cerebro de Viet Minh fundador uno de los soportes fundamentales del Viet Cong en el antiguo Vietnam del Sur que lograron de conjunto con sus hermanos del norte la derrota humillante del imperialismo norteamericano a la que hacíamos con referencia hemos llegado al final de nuestra jornada de formación por el día de hoy pero invitamos a todos los compañeros y compañeras usuarios que sigan profundizando en el debate político ideológico recuerden que si se quieren poner el contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail.com estos programas son transmitidos por Katia TV y BTV particularmente en Vive los viernes a las 10 de la noche y estos videos pueden conseguirlos pueden descargarlos los videos y los textos a través de nuestra página web katiatv.org hasta la victoria siempre venceremos